Siempre tiene la enorme gentileza de atendernos, uno de los directores de la fundación, o el economista de lujo de ustedes, que todos los días pasa por la puerta de casa, por libertador, la comitiva que lleva y trae al presidente de la laboral, que va del trabajo a casa y de casa al trabajo para hacerle una famosa frase. Y veo como la gente baja de los autos, sale de los negocios para saludarlo, para evitar aguante la libertad. Cuando pasa, cuando va a trabajar y cuando vuelve el presidente de la nación. Lo veo todos los días. Hay que ver el espectáculo ese. Vienen las motos, vienen las camionetas, vienen las camionetas de baile, porque no usa helicóptero el presidente. El presidente no usa la joyita de helicóptero. Va como todos en la calle, ¿no? Y la gente pasa a saludarlo. Y Agustín, tenemos que aprovecharlo. Y me parece que sí, Agustín, me parece que estamos empezando a darnos cuenta que lo tenemos que aprovechar, presidente, porque la cosa... Hay un cambio, un giro copernicano. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días. Nacho, saluda. Buen día, Nacho. Un gustazo hablar contigo. Bueno, yo conté algo que veo todos los días, ¿no? Y ahí hay gente de la calle la que hace eso. No, sin duda. Yo creo que hay una expectativa de cambio importante, sabiendo que es un cambio duro, difícil, complicado, que va a llevar mucho tiempo. O sea, no se corrigen desastres de 20 años en dos patadas, ¿no? O sea, evidentemente va a llevar mucho tiempo. Pero tenés un montón de datos que te van marcando la convicción enorme que tiene el presidente en general. Primero, la eliminación de la inflación, que es su primer objetivo. Y con una dureza enorme en el tema fiscal que la mantiene, ¿no? Cuando muchos creían que por ahí no iba a ser mantenible, bueno, por ahora la mantiene. Yo creo que va a tener una convicción muy grande en ese sentido, ¿no? Por supuesto va a ser difícil porque en algún momento tenés que seguir con la motosierra y en algún momento tenés que volver a empezar a hacer, por ejemplo, la obra pública, que hasta ahora se frenó muy fuertemente, pero tenés que empezar a hacerlo con el sector privado. Y eso requiere tiempo, requiere planificación, requiere management. O sea, que hay un montón de cosas que faltan para poner en marcha el país, pero esta semana tuvimos un golazo que es la media sanción en la ley base. Eso es muy importante porque te demuestra que con 38 diputados logró de alguna manera negociar, redujo de 600 artículos a 170 o algo por el estilo, pero la realidad es que con pocos diputados logra sacar en la Cámara algo muy, muy importante. Ahí tenés la reforma laboral, tenés el tema que habíamos hablado de las mejoras para las inversiones, o sea, beneficios para las grandes inversiones que, por supuesto, yo creo que hay que generalizarlos para todas las inversiones. Pero son pasos en el sentido correcto y yo creo que por eso la gente lo está apoyando, porque está viendo que la situación va bajando, que el déficit fiscal es muy duro, pero se está manteniendo. Y bueno, hay expectativas de que el año que viene va a ser bastante mejor que este, o mucho mejor que este. Agustín, en la semana la Fundación tuvo las intereses enormes como siempre, la delantada del IPC de abril, le da 8,4, ¿es? La verdad que es impactante el número. Sí, porque viene bajando de 25% en diciembre a 20, después a 13, después a 11, después ahora 8,4, esperamos con, sobre todo, con una inflación núcleo que nos dio 4,4%. Es decir que todavía tenés recomposición de precios relativos, ¿no? Porque estás aumentando tarifas, porque si trae evaluación pues del cepo cambiario tan duro durante tanto tiempo, por supuesto, falta mucho, porque por ejemplo todavía no salimos del cepo cambiario. Es decir, se está recomponiendo el Banco Central, pero hoy tuvo un debate por Twitter, Sergio Chávez, que le critica al presidente, y dice, pero ustedes se están deudando, pero me está cargando, mirás el balance del Banco Central, vos tenés que tener reservas negativas de 12.000 millones de dólares, ahora estás en tarifas positivas, compró 15.000 millones de dólares, y fuiste, es una reducción de los pasivos monetarios en términos de la base monetaria, que es un gráfico que nos siguen hace 4 o 5 años, y marcaste los 4 años de deterioro fenomenal durante todo el periodo de Fernández, que si querés, Sergio Chávez me dice, bueno, pero tuviste la pandemia así en el 2020. Suponte que la pandemia te concedo ese año que hubo muchos países que hicieron desastres monetarios, bueno, ok, y el 2021, el 2022, y sobre todo el 2023, o sea, vos tenés el 2021, 2022 para mejorar, pero el 2023 fue un desastre total, fue un desastre lo que hicieron, fue un desastre, pero vos mirás los gráficos y es un desastre descomunal lo que hicieron en el 2023, ya venían muy mal, pero lo hicieron mucho peor, destrozaron el Banco Central, y ahora tenés que cayó los pasivos remunerados sobre base monetaria de 2,8 a 2,4, pero sobre todo las tasas de interés que estaban pagando, que era 280% anual, es decir, que prácticamente es 3 por 3, es 9 veces la base monetaria, es decir, todos los billetes y monedas que hay en Argentina, bueno, multiplicaron por 9 y esos eran los intereses que teníamos que pagar por la deuda del Banco Central. eso ahora se redujo en un 75%, se cayó a la cuarta parte, por supuesto, en 5 meses, ¿falta mucho? Sí, falta un montón, pero se hicieron cosas, y está marcando la cancha, está marcando el rumbo, está mostrando cantidad enorme de casos de corrupción por todo el Estado, y bueno, por supuesto, la gente va a empezar a pedir, bueno, queremos ver que la justicia funcione, porque ahora ya estamos mostrando esos casos de corrupción, nos queremos ver no por las personas, porque a mí, yo no quiero, a nadie en particular que le vaya mal, pero por Argentina, Argentina necesita que se acabe la impunidad, porque una cosa es la corrupción, y otra cosa es la impunidad, es la corrupción, que sabemos qué está, que sabemos cuál es, que sabemos quiénes la hicieron, y la gente sigue suelta. No hay sector, usted por eso es un científico de la economía, ya es, recién numeraste magistralmente dos, tres gatitos terribles, pero donde hay en teoría aparece un chanchullo inflagrante delito, no dejaron cajas sin reventar. Totalmente, es impresionante, es interesante porque se están haciendo un montón de auditorías, claro, a veces cuando se anticipan las auditorías están apareciendo fotos en las redes sociales de cómo están haciendo picadillos con los papeles para tratar de ocultar las huellas, pero las huellas siguen estando, entonces las auditorías van a seguir mostrando las huellas, se van sabiendo quiénes son las personas que eran los responsables, y los casos son tan flagrantes, que bueno, por eso te digo, yo querría ver que la justicia empiece a funcionar. Recordemos que los jueces, en mayoría, fueron nombrados por el peronismo, y son nombrados por el peronismo porque el peronismo dominó el Senado durante muchísimos años, entonces, por eso cambiar un país lleva mucho tiempo, vos necesitás tener tres elecciones con buena cantidad de votos para volver a tener el Senado, necesitas tres elecciones, necesitas seis años, o sea que necesitas mantener el rumbo durante bastante tiempo, y recién ahí empezás a cambiar a los jueces, recién ahí empezás a tener dominio del Senado, y recién ahí podés empezar a cambiar jueces, ahora por ejemplo, en la Corte Suprema que tiene la posibilidad de nombrar dos jueces, la única manera es negociando con el kirchnerismo, y por eso es que aparece esta idea que a mí no me gusta, pero que está allí de nombrar al juez Lijo y a García Masilla, García Masilla me parece un lujo, y Lijo me parece que debería ir a otro lugar. Y nadie lo cuestiona a García Masilla, nadie, nadie, y al otro todos, algo pasa. Pero, y sí, tiene acosechado una cantidad de gente que está en contra, y García Masilla es un lujo, es una persona que sería un excelente juez para los próximos 30 años, o 25 años, pero bueno, yo comprendo que una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad de todos los días, difícil, yo por eso soy, yo veo muchos liberales que lo critican inmensamente al presidente por no ser un librito de liberalismo exacto, sino más bien una persona pragmática que va haciendo lo que, pero yo lo veo que va en el rumbo que tenemos que ir, por supuesto que queremos tener el tipo de cambio libre, no nos gusta el seco cambiario, a mí me gustaba la dolarización, no es el programa que hicieron, hicieron otro programa, pero lo voy mirando hacia dónde quiere ir el presidente y el rumbo es el que yo quiero, el camino, bueno, ahí eso es debatible, es discutible, hay un montón de cosas que él mismo dice, puedo cometer errores, pero si lo voy a ir corregiendo, nadie es perfecto, falta equipo, sí, falta management, sí, hay un montón de cosas, pero es impresionante la convicción que tiene el gobierno y el rumbo que quiere tomar, es el rumbo hacia el camino de la libertad, porque nosotros estamos saliendo de lo que Sayek llamaba el camino de la servidumbre, que es la posibilidad de que cada vez poco a poco vas perdiendo todas tus libertades, poco a poco te van perdiendo tantos impuestos que te sacan toda la plata, y entonces perdiste la libertad y te terminan dando chauchitas y vivís de esas chauchitas y son todos los planes sociales y demás y tenés millones de personas en un literal estado de servidumbre que dependen del político de turno, en cambio el camino que marca el presidente es volver al camino hacia la libertad y la libertad te lleva a la prosperidad, te lleva a la riqueza, te lleva a la posibilidad de poder seguir tus sueños. Y así ha persuadido a tanta gente y así mire. La última, después es un científico que decía cosas claritas, sin medias tintas, sin medias lenguas, pero siempre hiciste votos por un acuerdo político. Salieron los diputados, ¿cómo es lo del Senado? El Senado y este hito del 25 de mayo son los 10 puntos que me parece importante. ¿Cómo es el futuro, Austin? Bueno, yo creo que el Senado es lo más importante ahora, ver cómo reaccionan. Ahí, obviamente, cuando uno mira la ley base y sobre todo el programa fiscal, ahí encontrás, leyendo en tres líneas, la negociación que se está dando. Que las provincias quieren plata, como siempre. Y por eso es que va a hacer este aumento del impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias es coparticipable, les alivia las cuentas de las provincias. ¿Y para qué? Bueno, para que te aprueben la ley. Tienen que aprobar la ley base en el Senado. Y yo creo que me parece que va a salir. Entonces, un golazo por que el presidente tiene gobernabilidad. Recordemos que la ley base le da también de lega posibilidades al presidente para sacar normas en temas financieros en temas muy importantes para la escandalización de la economía. Entonces, ahí tenés, y después, por supuesto, el tema de la reforma laboral que estaba trabada en el Congreso. Y esta reforma laboral que no es la mejor del mundo, porque falta un montón de cosas, pero nuevamente alivia a las empresas con todo el costo de los potenciales juicios porque elimina multas, hace una cantidad de cosas que les permite reducir el costo laboral y sobre todo el costo de litigio potencial que te impedía nombrar gente, tomar personas, aumentar el empleo por el temor a los juicios. Al eliminar ese temor es muy probable que te estrabes el mercado laboral privado, lo cual es importantísimo para reducir la economía en negro, para aumentar los salarios porque al aumentar la demanda de empleo a la larga aumentan los salarios, es un dato muy pero muy importante después tenés todo el tema de la legislación para las inversiones que por supuesto tenemos muchas inversiones a las puertas de Argentina para ingresar en tema de cobre, de petróleo, de energía, etcétera, que son, estamos hablando de 60.000, 70.000 millones de dólares. Es impresionante, me daban una cifra a usted, me decían, Chile exporta 45.000 millones de dólares entre cobre y derivados, nosotros tres. Totalmente, si mirás el total de las exportaciones de la cordillera chilena de la minería son 56.000 millones de dólares anuales, o sea, 560 millones en 10 años, ya estás hablando de cifras muy grandes que nosotros por supuesto no tenemos. Eso implica que tenés 30.000 millones para invertir nada más que en cobre y hacer tres ciudades enormes con todo lo que significa escuelas, caminos, casas, etcétera. Tomá la mina de plata que no quieren hacer en Chubut, la hacés también. Cantidad de cosas, pero también es un paso en la dirección práctica. No tengo que decirlo porque una inversión de 200 millones de dólares no tiene por qué tener mayor privilegio que una de 199 millones. ¿Se entiende? Entonces todas esas discrecionalidades son erróneas, pero tal vez sea el camino imperfecto pero hacia el lugar adecuado porque vos tenés que tal vez 200 inversiones más pequeñas pueden producir mucho mayor empleo que una gran inversión. Por ejemplo, un docente me dice se está terminando ¿Cómo? Un docente me dice mientras se escucha se está terminando la timba financiera. Fíjate dónde pone el ojo. ¿Cómo lo ve la gente? Bueno, eso lo vas viendo. Por ejemplo, cuando las tasas de interés te bajan del 280%. El cristianismo te acordás lo que decían. Con los intereses que le pagaban las elix Macri vamos a pagar la jubilación. ¿Y qué hicieron? Aumentaron las tasas de interés a un nivel infernal. Macri paga 60% y terminó pagando 280% anual. Ahora las tasas nominales cayeron al 50%. Eso te da 67% efectivo anual. Pero digo, cayó a la cuarta parte los intereses que están pagando a los bancos. Pero ese es el primer paso porque tiene que haber mucho más todavía. Tiene que haber mucho más. Con la jubilación podría ser unas tasas anuales del 6% anual. Si este camino lleva a la jubilación al final del día las tasas tienen que seguir cayendo mucho más. Y ahí se acaba la timba financiera. En ese momento cuando tenés una moneda sana cuando tenés unas tasas mucho más bajas cuando el Estado no toma la plata de los bancos porque el objetivo final es que el Estado no tome plata de los bancos. Si el Estado no toma plata de los bancos entonces los bancos con el dinero de los depositantes lo tienen que prestar. ¿Y a quién se van a prestar? El sector activado. Si ya te apareció el hipotecario, Agustín, con las condiciones y con todo lo que falta ya aparecieron varios integrales de oficina hipotecario con nada. Sí, y ahí empiezan a aparecer tasas por supuesto todavía ajustadas por inflación o por los créditos subas pero el ideal es cuando tenés moneda sana que ya sea sin ajuste que sea directamente la tasa contra por ejemplo el dólar porque estás tomando directamente como sea en Estados Unidos como es en gran parte del mundo o en euros como es en Europa entonces aparecen créditos que ya hoy tenés a 20 años que tienen que llegar a 30 años de 20 y 30 años cuando vos llegas a tener créditos para el sector hipotecario a 20 o 30 años al 6% anual o 7% anual cuando en ese momento las cuotas que pagás por la hipoteca se acercan a lo que pagás por un alquiler dejas de pagar el alquiler y pagás la cuota es un poco más pero después te quedas con tu propia casa esa es la salida de la pobreza es el mecanismo más efectivo para salir de la pobreza que la gente tenga sus propias casas pero porque apareció el crédito y tenés moneda sana por supuesto del otro lado tienen que dejar de sacarte tantos impuestos a tu salario o los ingresos brutos etc pues el camino es bajar los impuestos lo que pasa es que Millet eligió bajar primero el gran impuesto a la inflación que es el peor de todo una vez que baje el impuesto va a seguir bajando el resto de los impuestos por eso yo creo que se equivocan creo yo cuando hay tan duras críticas desde el liberalismo ¿no? porque por supuesto no es un liberalismo por eso simplemente es ir a impuesto sí entonces hay que mirar un poco hacia qué quiere ir y en todo caso a portar ideas con mucho menos impuestos con mucho menos gasto público con muchas más decisiones en el sector privado mucho más empleo privado mucho pirfárrico en el sector público agustín como siempre un gran gusto escucharte gracias por tu gentileza un saludo atendernos buen fin de semana y siempre a las órdenes igualmente un gran abrazo gracias gracias Agustín Agustín Echeverne un enorme economista hombre de la Fundación Libertad y Progreso como lo hacemos nosotros un excelente análisis